¡Muy buenas tardes! 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 Tampoco mejor pediste perdón Insulso de ojos azules Que viniste a buscar Mi alma no sabió de represiones Hasta que te vi llegar Usted me quiere matar Ensalada de rosa E intelectual Buscando la fecha De vencimiento a este amor Tanto invernal Que se afecta a estar Pisame fuerte Para yo gritar Y no gritar Con la demente Bésame Tengo entendido Que es tarde Y sigo con el estomago Con la demente Con la demente Que me quieren matar Que me quieren matar Una ensalada de rosa E intelectual Buscando la fecha De vencimiento a este amor Que me quieren matar ¿Qué tal faltas más? Que me quieren matar Que me quieren matar Que me quieren matar Aplausos 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 Aplausos